Bueno, nos encontramos acá con el señor Francisco Paco Barcán, presidente de la organización del boxeo. Hay una pregunta que la gente se realiza a través de las redes sociales y todas las páginas especializadas del boxeo en cuanto a cuál es su visión de todo lo que está sucediendo en el boxeo y cómo se está manejando. Algunas peleas sí, otras peleas no, unas las podemos ver. Sin embargo, también entendemos nosotros en Recycling New y en todos los websites que como hablábamos anteriormente con personas ligadas al boxeo, hay situaciones contractuales, digamos organizaciones, televisión y muchas otras cosas. Pero ¿cuál es la visión de don Paco Barcán en cuanto al boxeo actual en lo que se hace ahora y lo que se hacía, digamos, hace 15, 20 años atrás? El boxeo está mucho mejor ahora que hace 15 o 20 años atrás porque el pay-per-view, cualquiera puede hacer un pay-per-view pequeño, grande. Las televisoras pues tienen canales más fuertes como HBO, Showtime y otros que están dando boxeo. Las bolsas son mucho mejores, la gente pues puede accesar a la televisión mucho más fácil, lo que hace el boxeo más popular. Había una pregunta también en cuanto precisamente a eso, las condiciones físicas de los peleadores no es que han cambiado, incluso se han mejorado aparentemente, pero se redujeron las cantidades de rounds. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Eso es bueno porque el 12 rounds, bueno, yo vivía el tiempo de los 15, estaba con Wilfredo Gómez allá para los años 80, pero eso es bueno que se hayan reducido los rounds, hay más medidas de seguridad, los mismos organismos nos encargamos de que haya más medidas de seguridad, la ley Mohamed Ali es una ley que también protege al boxeador y las comisiones a nivel mundial, internacional, también se preocupan más por la seguridad del boxeador. El boxeador está más preparado porque antes no se usaba médico, ahora casi todos los boxeadores tienen un médico, tienen un prevalor físico, hay más acceso a las medicinas, vitaminas, hay exámenes que detectan si tú tienes daño o no tienes daño y eso de por sí pues ayuda mucho a la seguridad del boxeador. Otra situación que está siempre en el ambiente es en cuanto a las peleas unificatorias, en cuanto posiblemente a un campeón de la OMB se enfrente a un campeón de la AMB o cualquiera de las otras organizaciones. ¿Qué nos puede usted comentar en ese sentido? Que es mínimo y seguirá siendo mínimo porque son muchos intereses encontrados. Tú mencionabas ahorita, los canales de televisión, un tipo pelea para HBO, otro pelea para Showtime, los promotores, un peleador pelea para un promotor, ese promotor no hace de negocio con el otro promotor. Al Heyman que tiene como 200 y pico de peleadores firmados, se hace muy difícil para algunos otros promotores, especialmente Golden Boy y Top Rank bregar con Al Heyman y eso dificulta que peleas buenas pues no se puedan llevar a cabo porque pues hay esos intereses encontrados que evitan que esas peleas se puedan celebrar. En cuanto a los, las peleas en cuanto a, por ejemplo, hay peleas en las que se enfrenta un campeón contra un peleador que algunas veces ni siquiera está clasificado dentro de los 10 primeros, dentro de los primeros 15. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, no, no creo que eso ocurra porque para pelear por el título tienes que clasificarlo. Lo que se ve feo es que tú traigas un peleador de afuera y lo clasifiques para poder pelear. Eso no se ve bien y nosotros, por ejemplo, eso no lo evitamos hasta el último, que es un remedio, un caso de emergencia donde a veces pues no hay un peleador disponible, tú tienes una pelea de título, tienes que hacerla y no hay un peleador disponible, hay otro que está arranqueado en otro organismo y entonces tú lo puedes arranquear en tu organismo si tienes el consenso, por ejemplo, de un comité ejecutivo, del comité de campeonato, lo que sea. Y entonces ocurre, pero eso no ocurre. Por lo general, el que va a pelear con el campeón siempre está en las clasificaciones. En cuanto a los campeonatos interinos, ¿cómo está trabajando la organización de boxeo en el manejo? Porque mucha gente se está quejando, la gente se está quejando que aparentemente hay muchos campeones y algunos incluso hasta se pierden. ¿Qué está, hacia dónde va la organización del mundial de boxeo en cuanto a los interinos? Nosotros, la posición nuestra es clara. Nosotros estamos en contra de todo lo que es interino, receso, supercampeonatos, esas cosas. Nosotros estamos en contra de todo eso. En ocasiones hay que hacer el interino cuando, por ejemplo, un campeón sube de peso, tienes una pelea que el campeón o el otro se lesiona y no tienes y tienes que hacer un interino porque tú no le quieres quitar el título al campeón. Y entonces nosotros permitimos esas circunstancias. Pero eso de hacer un campeón interino cuando el campeón está peleando regularmente y los dos pelean el mismo día o uno pelea una semana u otra, eso es lo más desagradable para mí como fanático de boxeo que soy de tantos años, pero es lo más que yo detesto en el boxeo. Los interinos, la multiplicidad de campeones en una división. Debe haber un campeón por división. Eso es lo que creo que el aficionado común de la calle es lo que desea. Hay una pregunta que nos han hecho, y consecutivamente algunos fan también a través de las redes sociales y es en cuanto a que ellos sienten, tienen la percepción de que no solamente la organización muy realiza, sino que las distintas que están aparentemente son los culpables de que no se realicen las peleas que ellos quieren dar. ¿Qué puede decir usted en ese sentido? Mira, en el caso de, por ejemplo, la FIB, nosotros, la AMB, que yo puedo dar fe, a nosotros tenemos un campeón de significado. Son muy pocos por lo que le dije, por los intereses he encontrado. Pero, por ejemplo, Klitschko era campeón de varios organismos. Cobales fue campeón de varias organizaciones. El gallo Estrada es campeón de varias organizaciones. El nuestro y el AMB. Pero los organismos realmente no nos importa si pelean o no pelean. Contra las excepciones, ¿verdad? Yo hablo por lo menos de nosotros, la FIB y la AMB, que no nos molesta que un campeón nuestro pelee con un campeón del otro organismo, porque es bueno para el boxeo. O sea, que se le reconozca y le da más prestigio al campeón. Cuando tiene más de un cinturón, le da mucho prestigio al campeón. Y después de todo, en su próxima pelea va a ganar más dinero porque es campeón de los organismos. Múltiples campeones. Y eso pues ayuda al boxeo. Don Pacito, hay otro detalle. Hay otro detalle que es en cuanto al peso. En los años en los que hablábamos anteriormente, pues usted, yo, que vivimos la época en la que se realizaba el pesaje el mismo día, pues se cambió. Ahora vemos que el pesaje, como esta tarde, pues se está realizando el día previo. ¿Su opinión particular? ¿Usted cree que el boxeo actual necesita llevar el pesaje otra vez al mismo día? No, no, yo estoy en contra. Es que es una cuestión de seguridad. El boxeador va a estar mucho más saludable si se puede hidratar con más tiempo. Y por lo general, el que esté en esto sabe que el boxeador tiene que prácticamente deshidratarse para poder hacer el peso en ocasiones. Y es la única manera, y ha sido así siempre. Pues si tú tienes 24 horas, pues tienes tiempo para hidratarte, para alimentarte y poder recuperar parte de las energías que tú dejas en el entrenamiento. Me disculpa que lo interrumpa. ¿No cree usted que, dada esa situación, podemos ver el boxeador pelea algunas veces un poco disparejas? No, no las hay porque nadie sube en casos excepcionales que uno puede subir con un peso tremendo y el otro subir 15 libras, 20 libras y el otro sube 5. Eso es excepcional. Por lo general, los boxeadores suben más o menos lo mismo cuando después del pesaje de 10, 12 libras, 8, 7. Depende de su organismo. En el caso de Mayweather bajaba de peso. Incluso. El de Rigondeo también, porque también eran muy pocas las libras. Hay boxeadores, como usted dice, excepcionales que mantienen su condición. Pues nada, don Paco, nosotros en Risa y Falti News le agradecemos enormemente la oportunidad que nos regaló y ahí nos estaremos viendo para la próxima. Bueno, esperamos que el boxeo siga disfrutando los fanáticos de este gran deporte y que las mejores peleas se den este año. Por supuesto, eso es lo que esperamos todos. Un millón de gracias. Gracias a ustedes. Gracias.